muy buenas amigos supermotor online bienvenidos a la sección al volante estamos con este invitado el subaru xv 2018 la segunda generación que llega al garaje supermotor online con motor 2 litros de 156 caballos gasolina con toda su tracción al wheel drive y toda la tecnología subaru vamos a ver qué nos depara este subcompacto japonés bienvenidos e 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 bueno aquí tenemos el frontal del subaru xv la segunda generación donde ya de serie nos traen ópticas full led y un diseño mucho más atractivo mucho más agresivo y bueno ya actualizado para lo que es la gran competencia del mundo sub estamos con un color gris oscuro con todo lo que son los carenados en color mate llevamos también lo que es el emblema subaru principal acompañado de un carenado negro mate y como os he dicho aquí lo que es las ópticas en full led y la luz diurna led también acompañando toda la óptica el frontal ha sido totalmente renovado en este nuevo xv y realmente le ha aceptado muy bien estos nuevos diseños bueno amigos aquí tenemos el lateral del nuevo xv aquí tenéis el largo el alto y el ancho de este sub compacto de subaru donde podemos también ver que lleva un nuevo diseño de llantas 18 en este en esta versión es por de dos litros gasolina y hay una versión del 1.6 gasolina que lleva unas llantas 17 con otro diseño realmente en lo que es el lateral hay cambios notables porque el coche crece 15 15 centímetros más que el anterior y el coche gana en altura también unos 22 centímetros con respecto a la gama media de subs y el coche a simple vista te puede parecer el lateral que es el mismo xv pero tiene sus diferencias llevamos una musculatura agrandándose hasta la parte posterior llegando a estas ópticas más prominentes y alargadas que ahora vais a ver en la parte trasera tenemos al mismo momento unas puertas con bastante altura un buen tamaño de lunas y lo que es el espejo retrovisor anclado en lo que es la puerta tenemos barras en la parte del techo con acabado en aluminio que viene bien para llevar algún porta baúl algún porta equipaje en la parte superior en ninguna de las versiones tiene ni como opcional lo que es el techo retráctil o techo completo en el de cristal como tal estos acabados vienen ya cerrados no hay ninguna opción a elegir tienes que ir o bien sea por el sport el exécutivo exécutivo plus donde cada uno lleva alguna diferencia en equipamiento como tapizado en cuero tapizado en tela pues vamos a la parte trasera bueno estamos en la parte trasera del xv donde realmente hay de la anterior de la primera generación y hay novedades con esta nueva generación tenemos unas ópticas a mi gusto mucho más atractivas mucho más actuales que rompen con un diseño ya prácticamente efecto 3d donde encajan en lo que es la terminación del lateral trasero y sobresalen un poco así que tiene una un conjunto muy bonito muy fuerte muy robusto luego tenemos toda la parte inferior del paragolpes similar a la primera generación con ligeros toques pero acompañado acompañado por un protector de bajos central y lo que son los reflectantes de cada lado tenemos un maletero que es bastante amplio con una buena boca de carga que aquí podemos ver como podéis ver aquí tenéis capacidad mínima y máxima aquí tenemos nuestros complementos de viaje bolsas y aún nos queda espacio es un maletero muy cómodo una boca de carga aceptable dentro de la gama como tiene mucha altura al suelo si es verdad que la boca de carga es un poco alta pero a nivel general tiene muy buen tamaño buen acabado buenos espacios está muy muy bien recuperado todo lo que es el tema de espacio así que dentro de la media de subs el xv está muy pero muy bien en maletero para cerrar el maletero de igual de forma manual y ya está bueno estamos en las plazas traseras del xv un coche que ya en su primera generación era muy cómodo y en este ha ganado habitabilidad por su diferente batalla su diferente dimensión con la nueva plataforma ha ganado en cotas tanto en el interior como en el exterior poner el interior es donde más se nota aquí llevamos prácticamente cinco dedos de espacio para las rodillas tenemos una buena altura al techo lo que es el mullido de los asientos muy cómodos y tiene buena inclinación o sea que para todo el tema de viajes de confort está muy optimizado luego tenemos lo que es el túnel central un poco elevado pero que a la vez al ir sentados en el centro no hay mayor problema aquí igual tenemos cuatro dedos de separación en el techo y el mullido inferior es cómodo pero el mullido de la espalda es un poco más durillo debido a que llevamos un reposabrazos central con dos posavasos y como siempre este mullido de este reposabrazos siempre más durillo en este tipo de coches pero para un viaje eventual o bueno alguna persona de menor estatura puede ir bien tenemos todo lo que son los anclajes isofix en la parte inferior con canaleta para protección del tapizado en este caso como estamos en el acabado sport llevamos tapizado en tela con bordados en naranja dándole ese toque deportivo que resalta muy bien tiene todo lo que es el salpicadero también consola central todo con bordados y le sienta magnífico este diseño la verdad es que en el interior se respira mucha sobriedad mucho buen detalle con buenos materiales plásticos duros y plásticos suaves inserciones en fibra de carbono toda una mezcla muy bien armonizada y que realmente estamos ante un coche que puede pretender ser prácticamente premium sin serlo obviamente porque aún quedan detalles por mejorar pero el coche va por muy buen camino así que esta segunda generación pinta muy bien bueno estamos al volante del xv un salpicadero renovado al completo tenemos un cuadro de instrumentos analógico pero con un ordenador de abordo digital central muy optimizado como es de costumbre en subaru con todos los datos muy bien resumido como tal y llevamos una pantalla nueva en la parte central con nuevas gráficas nueva información y un nuevo tamaño así que allí tenemos toda la información del sistema de cámaras el site tenemos también todo lo que es el sistema wheel drive asimétrica al de subaru información de consumos vamos todo lo que es el ordenador de abordo también allí colocado y una pantalla central espectacular con nueva nueva gráfica un nuevo sistema con un diseño y una calidad de pantalla muy óptima y un cuadro de climatización aquí de ruedinas pero muy simple y usable no hay mayor problema está a una buena altura también en lo que es la consola central llevamos un hueco con puertos usb y muy cómodo para llevar el móvil o la cartera está muy bien ubicado y todo a la mano llamamos un volante deportivo con empuñaduras cuero bordado en naranja un un resumen de botones de todos los accesos muy rápidos todo muy bien ubicado y el tamaño del volante y diseño son espectaculares llevamos levas en el volante y una caja lineartronic de siete marchas que ahora en la prueba dinámica os comentaré mis sensaciones de cómo va en líneas generales llevamos pedales en aluminio detalles en aluminio fibra de carbono materiales suaves al tacto con bordados está todo muy bien rematado y un diseño muy actualizado y muy diferente a todo lo que estamos acostumbrados a ver en el segmento sub así que nada no le demos más vuelta y vamos a la prueba dinámica bueno amigos vamos al volante de este nuevo subaru xv que nos llega en su segunda generación con un motor 2 litros gasolina de 156 caballos hay otro motorización 1.6 un poco más baja y lo que son los acabados sport executive executive plus pero en este caso estamos con el acabado sport un acabado que viene muy bien tiene un buen diseño buenos acabados como habéis visto y el motor como tal es un motor muy eficiente un motor que empuja muy bien el coche tiene bueno todo lo que es el par disponible para las cuatro ruedas porque este coche al ser a will drive a tiempo completo lo que es tracción permanente simétrica como tal es un coche que vamos siempre te va a mantener sobre el asfalto de manera 100% segura tiene una atracción impresionante realmente suvar o en este aspecto mantiene su leyenda viva en cada modelo y en esta segunda generación del xv han optimizado el modelo nuevo diseño nuevas cotas para aumentar lo que es la habitabilidad interior pero que también gana en aspectos de motorización mucho más y de seguridad como en el caso del site que es la motorización por cámaras full hd que hacen todo lo que es la recreación y seguimiento de la ruta que vas haciendo para frenada para aceleración para control de peatones control de carril vamos un sinfín de detalles que hacen que el coche sea siempre y el subaro xv ha sido premiado tanto en japón como vehículo seguro de cinco estrellas y en la recién euro en cap como vehículo familiar también seguro y le han dado cinco estrellas algo que vamos está muy pero muy bien actualmente todo lo que es la motorización como tal lleva además del motor 2 litros una caja linear tronic que va bien es una caja que complementa estas siete marchas al motor pero que en algunos momentos se siente un poco durillo un poco pachón un poco le cuesta salir y para mí no es sólo no es el motor como tal si no es la caja quizás en una nueva optimización del coche pueda mejorar esta línea tronic llevándola a otro nivel que nos permita disfrutar mucho más de la conducción y de este motor 2 litros que es muy bueno en términos de consumo estamos en una media de 8 con 18 con 3 aproximadamente algo que bueno es un motor gasolina 4x4 tiene buena pegada 156 caballos bueno si es verdad que también en esta segunda generación han optimizado pesos tanto en transmisión en caja en lo que es el bloque del motor han aligerado un poco los pesos pero el coche sigue teniendo un consumo un poco alto pero dentro de la media normal que la mayoría de coches sub de esta categoría gasolina y con esta potencia suelen tener lo que es la actitud of road ya la presentación del subaro xv pudimos comprobar que el coche tiene una buena un buen comportamiento of road tiene 22 centímetros de altura que viene muy bien con respecto a otros coches de esta categoría son mucho más bajos y en esto el xv sigue siendo un líder en esto de la altura al suelo ya apartando un poco el comportamiento of road como este es un coche vamos que puede estar en dos terrenos fácilmente tanto el off road como sobre el asfalto el coche sobre asfalto es vamos increíble el coche también tiene un comportamiento muy suave muy ligero que todo lo que es la suspensión aunque se nota algo durilla tiene muy buena absorbe muy bien los y las imperfecciones del asfalto y la dirección es muy directa es una dirección que vamos en cuanto giras el volante el coche responde muy bien tiene muy buena pegada lo que es la frenada y la aceleración es muy buena tiene ese pequeño lag en algunos momentos de incorporaciones o de pedir respuesta al cien por cien de la aceleración pero nos hemos decidido prácticamente de todos los que hemos probado en el garaje supermotor de que es más la caja que el motor como tal la línea artronic a nuestro modo de ver es muy buena pero nos da la sensación de que se queda un poco corta a este gran motor boxe dos litros gasolina de su mano gasolina de su barro luego todo el tema de esa y con estas dos cámaras hd tiene una buena amplitud abarca todo lo que es el frontal del coche permitiendo mucha más visibilidad al sistema para que todo lo que es la frenada la prevención para todo lo que es la seguridad de quien va conduciendo y los ocupantes sea al cien por cien igualmente para los que están fuera los peatones o los demás coches que puedes tener algún tipo de despiste y el coche puede frenar automáticamente y mantener distancia también es un sistema que está muy optimizado ya lo hemos probado también en la presentación nos lo han demostrado así que el coche tiene las cinco estrellas en seguridad es por algo el coche de verdad es que es una pasada bueno ya lo que es como veredicto final a mí esta segunda generación de su barro xv me parece una evolución correcta una evolución que meritaba ya salir al mercado que si no ya todos los competidores del sub se lo comen vivo pero en este caso se mantiene en una competencia libre pero que mantiene todo lo que son sus esencias ser 4x4 su diseño sobre ustedes su línea japonesa que mantienen pero con los nuevos detalles nuevas sincronizaciones todo el sistema multimedia es muy óptimo además lleva un sistema android que al conectar por bluetooth ya tenemos el sistema android capaz de ofrecernos apps y sistemas de configuración la radio media igualmente por usb podemos conectar tantos dispositivos apple o android vamos todo lo que es el sistema multimedia y grafismos en los cuadros de instrumentos y ordenador de a bordo han sido actualizados diseño materiales así que el subaru xv tiene muy buenas papeletas para seguir en el mercado y ser un claro candidato para la compra así que nada amigos agradecemos a su barro españa por la sesión de este coche así que le damos enhorabuena por este maravillosa segunda generación de xv y a vosotros suscribiros aquí debajo al canal de supermotor online puntocom aquí tenéis nuestras redes sociales la icono laica el vídeo y no olvidéis seguir visitándonos vale hasta pronto no